En su haber tiene aproximadamente unas 80 composiciones, todas de corte romántico, y su inspiración han sido siempre a las mujeres, lo tradicional y la buena música. Sin embargo, para Carlos Villegas Chávez, oriundo de la comunidad de Tenexpa, pero radicado en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, un simple descanso lo motivó para componer un tema totalmente diferente, canción a la que llamó La Pirinola. Los arreglos musicales, dijo nuestro entrevistado, los ejecuta un paisano que vive en la comunidad de Rhodesia. Apoyo que dijo es muy importante, porque entre los dos han logrado presentar varias melodías con un sello muy especial. Pues aquí estamos, acá desde el estado de Oregon, soy originario de Tenexpa Guerrero, allá en la calle Nicolás Bravo. Pues más que nada me basé a La Pirinola, salió porque, y fue verídico, no fue nada que se haya inventado, fue verídico porque en el trabajo, pues se ponían a jugar La Pirinola, en la hora del descanso, en vez de tomar su tiempo para descansar o comer, se ponían a jugar La Pirinola, y eso me llamó la atención, y pues sí, ya tengo varias canciones compuestas, pero esta, esta más que nada fue algo chusco porque, pues nació de un momento así de descanso en el trabajo, ¿verdad? Sí, es decir, te llevó poco tiempo componerla. Sí, en ese ratito que acabaron de jugar, ya tenía, ya la parte entera de la canción, este, nada más que faltaban detallitos, pero esto fue la iniciativa de La Pirinola, no fue por otra cosa, simplemente porque miraba jugar La Pirinola a la hora del descanso. Sin embargo, pues componer es una parte, es una faceta, pero la música, los arreglos, viene, es otra forma, ¿no? ¿Quién te ayudó con los arreglos musicales? Sí, fíjate que allá tengo un amigo de allá, de Guerrero, también es de Tenexa, original de Tenexa, Gens van Ramón Godoy, allá muchos lo conocen ahí, toca muchos grupos, ahora viva creo en Rodesia. Él fue el primero que me sacó los tonos de la canción, el ritmo, el estilo, él fue el primero que me hizo la grabación, hace cuatro años fue eso, pero lo pulimos acá en Estados Unidos, en California, en un estudio acá en California, ahí lo pulimos con Humberto Ayala, que es el que canta la canción, es de Petoclan, el originario. Sí. ¿Cuántas canciones más has compuesto, Carlos? Yo tengo como unas ochenta canciones, ahí tengo como ochenta canciones, pero con Hespan hicimos un proyecto hace cuatro años también, fueron tres canciones mías grabadas, una que se llama Aún vives en mí, Sintí Mujer No Vivo, y ahí fueron tres canciones de las que compuse yo en ese disco fíjido. Es decir, tus composiciones no solamente toca el tema guapachoso, no el baile, sino también lo romántico. Fíjate que es la primera canción de algo así guapachoso, y te vuelvo a recantar que es algo insólito, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar la música de Guerrero acá, en este lado, entonces, ahora es diferente, ya yo he visto allí en las redes sociales que en varias partes de ahí de Guerrero, se está tocando la pirinola en la fiesta, y me han mandado tres, cuatro videos donde se están haciendo la pirinola ahí en los bailes, y eso es bonito, porque nosotros estamos emocionados cuando escuchamos música de allá para acá, y ahora fue al revés, la pirinola cruzó frontera. Ah, sí. Bueno, y obviamente, pues para ti, pues representa un gusto, ¿no? Y un orgullo y una motivación para seguir componiendo. Pues sí, fíjate que eso, eso es un compromiso más que nada, a que no va a ser eso, o sea, que seguir fue más que nada ese estilo guapachoso que nos destaca a nosotros los coseños, porque prácticamente acá en el estado de Oregon es muy difícil escuchar ese tipo de música, por eso es que las radiofusoras no se prestan a ese tipo de música, porque para ellos no es comercial, supuestamente. Ok. Pues muchas gracias, Carlos, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Pues muchas gracias a usted, Guillermo, por la entrevista, y pues ahí estamos para adelante en lo que se ofrezca, y pues ahí les encargo la pirinola, ya que pues es algo de verdadero, y pues ya que ahorita con la tecnología, ni siquiera una pirinola, y ya con eso ya se, y ahora sí aprendieron que era eso. Así es, y bueno, y el saludo, ¿no?, para tu gente, para tus paisanos, allá en Tenexpa sobre todo. Y para todo Tenexpa, Guerrero, sí señor, como dice la frase célebre de Tenexpa, Tenexpa, Guerrero, sí señor. Y muchas gracias a todos, y ahí estamos en contacto con cualquier cosa. Carlos Villegas no pierde las esperanzas de tener en los próximos meses varias canciones grabadas, en tanto sigue trabajando para componer más canciones, quizás con un género diferente, para llegar a más público. Mientras tanto, sigue componiendo, y sigue presentando la pirinola, un tema que dijo ha sido muy bien aceptado, porque en lo que se refiere a nuestra región, a la costa grande, es lo que gusta, la música guapachosa, la música que pone a bailar al pueblo. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.